Amistades peligrosas, podés dejar la canción porque mira esto es pelea de cuchas Un bulldog francés lucha con el gato adulto Claro, lo que quiere el bulldog es recuperar su cama Ocupada por el felino Y mirá, mirá, lo logrará en algún momento Mirá en ese latar de parador Un bulldog que quiere su cucha, devolvemela Necesito hacer la siesta, terminó parador en red Feroz batalla, batalla animal, el gato no, inmovible ¿Cómo lo sacá de ahí? Este es hermano de Michi, la cara se acostó Lucha de animales, mascotero en la red, ahí está Los virales de MS2 Michi, usted tenía que venir justo para este viral ¿Qué es todo esto, Maxi? Es una de gatos todo esto Pero Michi, esa no es la cucha del gato, es del perro No, no, tenés que aprender, todo es nuestro Mirá, aparte, el gato en cualquier parte de la casa copa la cucha, no le importa nada El mundo es de ustedes, ¿no? El mundo es de ustedes Obvio ¿Ya almorzó, Michi? No, seguramente no Siempre, siempre un gato, terminó volviendo ¿Azúcar o amargo, Michi? ¿Azúcar o amargo? Depende de día o de noche Ahí lo sacó, ahí lo acaba de sacar, recuperó su cucha el bulldog francés de Michi Y mirá cómo quedó Yo te quito siempre adelante de la cámara Delgado, siempre, siempre adelante Le gusta la cámara Le gusta, Maxi ¿Le gusta? No importa qué veo Bueno, que mande Michi, invítela a la gente a que mande sus videos también, por favor Si no hace usted capaz que le da más bola Por favor, reprimo a toda la gente que se aplica de mí Y que mande videos de gatos Y de gatos Y de gatos Mirá, ahí lo está Ahí lo, ahí lo, ahí lo, lo tarascon No, no, no es tarasconea ¡Fuera! 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 Están boxeando Videos virales en la tarde ¡Toma sí! ¡Chau, Michi! ¿Dónde estará, Michi? ¡Chau, Michi! Que tengan... Que tengan lindo miércoles ¡Qué gato de miércoles, Michi!